¿Qué, Manuela? ¿Ya se ha bajado Marcelino? Sí, gracias por el capote de antes, suegro. Yo no sé qué se trae entre manos, Luisita, pero la mejor manera de solucionar este asunto era, bueno, pues dándole una larga cambiada y una mentira piadosa. Sí, suegro, sí. Yo además me imagino dónde ha pasado la noche Luisita y si se enterará su padre, madre. Ahí está. Mamá, perdón. De verdad, lo siento mucho, es que me quedé dormida, no me di cuenta... ¿Te has quedado dormida? Ya hablaremos tú y yo, ya. Mamá, perdón. Mira, ahora no te quiero ir, solo te advierto que esto no se va a quedar así. Me voy a vestir. Vaya, vaya, vaya. O sea, que la has vuelto a liar. Abuelo, es que estaba con mi amiga y me quedé dormida, me despisté, ¿no? Ya, ya, ¿con quién estaba? ¿Con esa amiga tuya, esa con la que fuiste a la fiesta? Sí, precisamente, la dueña de la casa. Y, bueno, mi padre sabe que no he dormido aquí. No le he podido dar una larga cambiada diciéndole que ibas a llevar un texto dramático a la asociación antes de ir a trabajar. Muchas gracias, abuelo. Hoy por ti y mañana por mí. Pero si esto va a ser una costumbre, conviene que hables con él porque la mentira tiene las patitas cortas. Que no, abuelo, no se va a volver a repetir, no se preocupe. Y gracias. Anda, anda. Que no andas nada. Gracias. Gracias. Gracias.